añejamiento definición factores que influyen dentro del proceso del añejamiento vamos a ver acerca de qué le aporta exactamente a este producto como tal vamos a ver también algunos datos para quienes son un poco más kick sobre este tema así que iniciamos te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas llegaste al lugar indicado para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria te invito a pasar detrás del bar con el sr la definición como tal de lo que es el añejamiento no es más que un proceso físico químico donde existe una interacción entre el producto que nosotros queremos y generalmente la madera pueden hacer algún otro tipo de material por ejemplo en el caso de la cerveza casi siempre se utilizan algunos tanques metálicos pero en este caso vamos a hacer referencia cuando hagamos referencia al añejamiento a la maduración vamos a estar hablando acerca de la madera y en general vamos a hablar acerca de bebidas alcohólicas puede ser añejamiento o maduración se le llama a cualquier producto que pasa desde meses hasta años reposando dentro de esas barricas que pasa allí pues va a haber una especie de interacción entre el líquido y la madera que más adelante vamos a hablar un poco acerca de que la madera es porosa y permite el paso a veces de oxígeno pero el proceso simplemente consiste en eso dejar el destilado o el licor añejando durante o reposando durante un tiempo para que existe una especie de interacción entre madera y líquido que le va a aportar cada uno de esto pues más adelante también vamos a hablar un poco acerca de que le aporta qué características le aporta ahora qué tipo de material se utiliza generalmente para añejar casi siempre se utiliza barricas de madera de hecho se utilizan porque en un principio era las barricas lo que se utilizaba para almacenar en los productos para almacenar los licores y los destilados y se utilizaba esto porque era más fácil para poderlo vamos a decirlo así empujar o rodar para quienes lo almacenaban allí era más fácil decir por decirlo así y rodar esas barricas para lograr moverlas de un sitio a otro se pudiera decir que él en un principio la el añejamiento se descubrió como algunas de las otras técnicas vamos a decirlo así por error al final se dieron cuenta de que al dejar el producto allí se le da algunas mejoras y ya con el paso del tiempo y las investigaciones se han se han dado cuenta de qué es lo que pasa normalmente allí generalmente se utiliza la madera de roble es la que más se utiliza también se usan otros tipos de madera pero la que más se utiliza es la de roble americano y esto es porque es la más duradera es la más fácil de moldear es económica y aparte aporta menor cantidad o es la más inerte en cuanto a otras maderas la que aporta menor cantidad de sabor si se pudiera decir al destilado como tal ahora qué factores influyen directamente en el producto que yo estoy añejando o sea en el destilado que yo he colocado en mi barrica influye pues obviamente el tiempo estamos hablando acerca de que mientras más tiempo va a haber más cambios sin embargo al final cuando hablemos de los tips para aquellos que son más geeks vamos a dar un dato interesante de una investigación que se estuvo realizando sobre la cantidad de años de bañejamiento otro dato que también influye es la altura a nivel del mar se dice que puede afectar directamente al sabor del destilado o del producto que se está añejando se ha llegado a comprobar que él le puede la barrica puede absorber un poco de agua salada y esto puede darle un poco de esos sabores el destilado final de hecho por eso es que generalmente los productos que son destilados cerca del mar cerca de playa generalmente va a obtener un poco de ese sabor salado de hecho hay algunos destilados algunos whisky que se hacen en la zona de island de escocia que te dan esos sabores o esas notas amar el oxígeno pues obviamente causa oxidación y evaporación en el producto de hecho esta evaporación es lo que se conoce como el impuesto a los ángeles y ese término salió porque los propios destiladores pensaban que los ángeles vigilaban este proceso de añejamiento y lo que se evaporaba ellos consideraban que era algo que era como que lo que ellos le estaban pagando a los ángeles por vigilar este proceso de añejamiento es normal que siempre exista un proceso de evaporación y oxidación dentro de él de la barrica aunque esté bien sellada siempre va a haber evaporación estamos hablando que mientras más años y mayor sea la temperatura pues mayor evaporación va a existir a otro aspecto que influye en este caso sería la temperatura los lugares calientes pues obviamente van a acelerar un poco más el proceso de añejamiento de hecho se cree que en todo lo que es la zona ecuatorial de de la tierra o sea todo lo que sea el caribe todo lo que esté más cerca del ecuador por ser tierras un poco más calientes se dice que un año de añejamiento en estas zonas equivale a dos años de añejamiento por ejemplo en escocia o en zonas que sean un poco más templadas y aunque esto no es suena excelente pero según algunos estudios no es totalmente no es 100 por ciento beneficioso pero si ayuda a que el proceso sea un poco más rápido se cree que dure de hecho las barricas respiran se cree que durante la noche ellas absorben aire cuando es más fresco y expulsan este aire durante el día cuando es un poco más cálido es por eso que algunos han decidido colocar las bodegas en zonas subterráneas para tratar de equilibrar un poco más en la temperatura de donde están colocadas estas barricas eso hace que no haya ese cambio entre el noche entre la noche y el día también obviamente el tipo de madera va a influir directamente en el sabor final que va a tener el producto añejado existe roble americano y roble francés que son los que más se utilizan generalmente por ejemplo en el caso del borbón se exige por ley que sea barrica nueva en el caso de lo que son whisky irlandeses escoceses y generalmente los rones utilizan barricas son que son ex borbón o barricas donde ya se ha añejado borbón o jerez las diferencias que hay entre cada uno pues el roble francés o la madera perdón la la madera francesa va a aportar más taninos y sabores ahumados y especiados sin embargo el roble americano va a aportar un poco más de sabores a frutos secos y siempre tiene menos taninos obviamente va a depender el tiempo que yo coloque en cada barrica que también lo vamos a ver un poco más adelante la humedad pues también va a afectar directamente o influir directamente en el destilado que yo esté añejando mayor humedad va a haber pues obviamente mayor evaporación y lo que va a hacer que se pierdan también algunos sabores algunos estudios han demostrado que la humedad puede hacer que junto con cuando hay mayor humedad también se puede perder algunos sabores esta es la razón por la que generalmente en la zona ecuatorial nuevamente les comento en toda la zona del caribe generalmente por eso es que se coloca el producto con una gradación alcohólica un poco más alta a añejar ahora paso entonces directamente a algunos detalles algunos tips de añejamiento al perdón algunos tipos de añejamiento por lo general existen dos tipos de añejamiento que es el estático y el dinámico al que también se le conoce como método solera el estático pues simplemente consiste en dejar añejar el producto en una o varias barricas porque yo puedo utilizar una o más barricas para añejar mi producto que lo que generalmente hacen es dejarlo en una bodega ese producto durante el tiempo que sea necesario y si van a utilizar más barrica pues lo sacan de esa barrica y lo ponen a añejar otro tiempo en otra barrica y es por eso que vas a encontrar por ejemplo en algunas etiquetas de productos que te dicen que ha sido añejado en dos barricas por ejemplo doers utiliza mucho esta técnica de añejar dos veces en dos barricas distintas esto le da le aporta obviamente a unas características distintas de sabor y aroma y por supuesto le va a aportar un poco de cada barrica también existe el método solera que es vamos a decirlo así un método bastante antiguo se puede decir o del viejo mundo le dicen algunos este método solera consiste en varias filas de barricas en la que la primera que está más cerca del piso se le conoce como la fila solera y las que están por encima de él se le conocen como crianza 1 crianza 2 o crianza 3 en qué consiste el método solera es un método en el que vamos a obtener mucha complejidad de sabor y de hecho generalmente no hay manera de calcular la añada de ese producto lo que se hace es que de las barricas que están superiores se van llenando las barricas que están en la parte inferior generalmente la primera barrica que está en el piso que la que se llama solera generalmente se le saca solamente hasta un tercio del producto para embotellar lo y se va llenando con las barricas de arriba la barriga la primera barrica de arriba se pasa a la que está abajo y la que está abajo se pasa a la que está más abajo y así sucesivamente en este caso ya le tocará al master blended o el encargado que es el encargado de ir probando cada cierto tiempo los productos que se están alejando para luego entonces saber cómo va a ser el embotellado de este producto ahora paso un poco a lo que es los detalles de geeks o esos detalles interesantes que les puede interesar a algunas personas que van un poco más allá sobre la parte física y química de hecho hay algunos estudios que han demostrado que normalmente cuando se hace una destilación se crean algunos congéneres que vienen a ser pueden ser tanto dañinos como como buenos por decirlo así generalmente son algunos tipos de alcoholes que son buenos y malos se cree que algunos de ellos van desapareciendo con el tiempo y de hecho esa es una de las razones por las que algunas personas piensan que un producto añejado pues es mejor que un producto que no haya así no haya pasado por este proceso de añejamiento y digo mejor entre comillas porque acuérdense que esto siempre va a ser subjetivo va a depender de cada el sabor los gustos de cada persona algunos investigadores han llegado a la conclusión de que más tiempo de añejamiento no implica mejor calidad ya que el líquido tiene una curva de mejoría decreciente ok y aprovecho para decirle que lo que estoy hablando acerca de este estudio voy a dejar el link en las notas de este episodio porque no es un estudio 100% preciso de hecho ellos hablan de un 93 a un 95 por ciento sin embargo no me gusta mal informar a la gente así que igual voy a dejar los links abajo pero ellos dicen que la curva de añejamiento va a llegar un momento en que ya deja de ser beneficioso para el producto y ya no le aporta nada al mismo de hecho el estudio demostró que un tercio del efecto del envejecimiento ocurre en el primer año casi la mitad de los beneficios ocurren en el segundo año y se cree que el número mágico por decirlo así el o el promedio perfecto de donde se obtienen los mejores resultados en el añejamiento es un promedio de ocho años donde se obtiene el 93 por ciento de los efectos de hecho el máximo de beneficios se dice que es a los 15 años y ya después de los 30 años no hay cambio en el producto añejado como tal son unos detalles interesantes que nos pueden animar a investigar y sacar más información al respecto de hecho no no es de esperarse no es de extrañarse mejor dicho que si se obtiene el mayor beneficio a los 15 años generalmente los mejores whisky escoceses están entre esas añadas entre 12 y 18 años por alguna razón será aprovecho para chequear si hay alguna duda alguna consulta alguna pregunta de quienes nos están viendo el día de hoy para entonces pasar a resumir un poco lo que estuvimos viendo hoy entonces en resumen el añejamiento genera cambios organolépticos en el licor o el destilado lo que quiere decir que le aporta color sabor y aroma al mismo más tiempo de añejamiento no implica un mejor producto los factores que influyen son el tiempo la temperatura el oxígeno el tipo de madera y la humedad existen varios tipos de añejamiento que pueden ser de uno o dos barriles o el que conocimos hoy el estilo solera gracias por compartir hoy con nosotros en este nuevo episodio te quiero invitar a unirte al grupo vip oa la membresía desde nuestro canal de youtube donde estamos compartiendo vídeos privados y siempre estamos manteniendo nos al día con el tema de las noticias y pues así también nos apoyas a lo que estamos haciendo si no puedes unirte ahora mismo a este grupo no te preocupes puedes igual mantenerte informado con el canal de telegram donde siempre estamos todos los días al menos compartiendo dos o tres nuevas noticias de el área de la industria y la que tiene que ver con alimentos y bebidas igual nos apoyas compartiendo este vídeo con quien le pueda ser de utilidad o si no dándonos un like nos vemos entonces en unos 15 días con un nuevo episodio